Esta noche no voy a llorar No hay pena, no hay pesar Tú estás Soy pobre y honrado, soy feliz Estando junto a ti Estás, tú estás Esta noche voy a celebrar Tu risa manantia Tú estás Soy un hombre amado, soy feliz Soñando junto a ti Es la vida que olvida vivir Miento el dolor que va por dentro Quiero respirarte a ti Solo a ti Miento que la vida es solo un cuento Que no cuenta bien el fin Quiero estar, quiero ser Junto a ti Esta noche voy a saludar Abrazarte al final Tú estás Son tus ojos claros al abrir Tu alma hacia el fin Es la vida que olvida vivir Miento el dolor que va por dentro Quiero respirarte a ti Solo a ti Miento que la vida es como un cuento Que no cuenta bien el fin No will Nocessor Tu alma hacia el tiempo No No Miento el dolor quema por dentro Quiero respirarte a ti, solo a ti Miento que la vida es como un cuento Que no cuenta bien el sin No, no, no Gracias por ver el video